¿Me interrumpo algo? No, nada más lejos. Conversaba con mi hermano. Acerca de algo que yo no debo saber, es claro. Sucede que las paredes de esta casa oyen y están a mi servicio. Mi hermano duda si referirle algo que don Raimundo le ha mostrado. A mi entender, no hay motivo para ello. ¿De qué se trata? De los proyectos que su hijo Tristán concibió para la finca familiar, señora. Los mismos que a punto estuvo de poner en marcha cuando regresó del ejército. ¿Y dices que Raimundo te los ha enseñado? Sí, pensó que me interesarían y no se equivocaba. Las ideas de su hijo son extraordinarias. ¿De veras lo crees? Así es. Ponerlas en marcha sería hoy mucho más sencillo que en su época y tanto más rentable. Lo que sí quiere pedirle mi hermano, señora, es su permiso para que él pueda seguir estudiando los papeles de Tristán. Así es. Aunque antes me gustaría también comprobar los terrenos. Tan importante me resulta el proyecto como la tierra a la que va destinado. Eres libre de pasear por ellas y de estudiar hasta la última línea que redactó mi infortunado hijo. Por descontado tienes mi permiso. Sí, le agradezco. Por lo que he leído, su hijo amaba la finca y la conocía como las líneas de su mano. Debió ser un hombre fabuloso. Sí. Lo fue, en efecto. Mi hijo era alguien muy especial. Noble, voluntarioso, honesto, cabal. Verdaderamente uno entre un millón. Solo tenía un defecto. Y era querer demasiado a quien no le merecía. Lamento haberle traído tristes recuerdos. Será mejor que no toque sus papeles. No, no, no digas eso. Claro que debes. Ahora sé que es a ti a quien corresponde sacar esas ideas del olvido y hacerles justicia. De cierto es que Saúl se antoja a la persona indicada para adaptarlas a estos tiempos. Señora, no se arrepentirá. Como no me arrepiento de haberos acogido. Al principio no las tenía todas conmigo, pues tenía que también vosotros acabarais decepcionándome. Pero no, nada más lejos. No solo no me habéis decepcionado, sino que cada día siento más afecto y orgullo por vosotros. Me habéis devuelto a la vida y en más de un sentido. Procuraremos ser dignos de su generosidad y cariño. Ni qué decir tiene que aquí se acabaron las decepciones, señora.